¡Suscríbete al canal! De momento aguanta por delante Ismael de Estefan que le gana la posición, nos vamos para atrás con los GT4, ya sale ahí Estefan, perdón Estefan, Alejandro Codino en la primera posición, Alberto Torres en la segunda, ponemos ya esa tabla para que podáis ver a todos los pilotos y pasando todos por detrás en orden. De momento, salida sin sobresalto, José Manuel Cazón para ganarle la posición a Moncho Gandía en estos primeros instantes, curva número 6, Jorge, 60 minutos por delante, pero tiene prisa, tiene mucha prisa José Manuel. Cuando antes se lo quite antes puede latirar, ¿no? José Manuel Cazón fuera, José Manuel Cazón, slowdown, slowdown para José Manuel Cazón, que cae a la octava, ojo con esto, Jorge, José Manuel Cazón, cae a la octava trasón, slowdown. Está ahora mismo escudería más que siendo campeón de esta tercera división B. Se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta, Jorge. Adelantar a Horacio García de M de 30, se tira con todo en la 3, no hay que volverse loco, poco a poco que la carrera es larga, Jorge. Sí, 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 no se pueden volver locos, porque ahora mismo están como están. Adelantando a Josu Solaguren, pero vaya sorpresa, aún así seguirían por detrás con 3 puntos de diferencia, Jorge. Llegar así a la última carrera y pensamos, ojo, 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 ¿qué ha pasado? Un coche se ha ido. Sí, Horacio García de M de 30. Juan Chobaldi, aquí está haciendo el trabajo que tiene que hacer en primera posición y también por su parte, Alejandro Codina. Los chicos de escudería más que que con este resultado ahora mismo, Jorge, serían campeones de la tercera división B. Por 3 puntos, ¿eh? Ahí se va a tirar en la 3, se va a tirar en la 3, José Manuel. Al interior se va a colocar quinto y, ojo, porque esto, Jorge, hace que cambie esa clasificación y, por solo un puntito, ahora mismo, Carbono sería campeón de la tercera B en esta liga virtual de escuderías. Y mira el playoff. Cambia también porque Octopus se... No, no, escudería Sode queda fuera. Sode estaba tercero. Ha cambiado también. Sode se quedaría fuera. Entra ahora mismo Octopus y Kronos. Ahí vemos cómo tomaba la curva número 1. Una velocidad brutal. Se abría ahí para tomar el interior de la 3. Y en la frenada de la 3, se metía por dentro. Y muy bien José Manuel Cazón para colocarse cuarto. Lo que dice Rafa Campos por el chat, ¿eh? ¿Cómo está la entrada al playoff, Jorge? Sí, está más negra que el cielo, ¿no? De Silverstone ahora mismo. Con un puntito, solo diferencias de Sode, que recordemos que venía tercero y está perdiendo tres posiciones. Ahora es con Black Eagles. ¡Uy, se ha tocado! Aprovecha Fran Castillo y adelanta. Vienen los GTE por detrás. Ojo con esto. Y ahí el piloto de Kronos de GTE. Está en la segunda posición adelantándoles. Viene también Stephen Di Beira. Di Beira, perdón. Muy cerquita, intentando aprovecharse de los doblados para acercarse al piloto de Kronos. Y mientras tanto, por detrás, Javi Tomé intentando defenderse del piloto de Escudería Madrid. Y de Fran Castillo, que vienen luchando por detrás. Se coloca Fran Castillo. Bueno, ya estaba en esa séptima posición. Lo intenta con todo Arturo Amro. En la 4, por dentro, viene por detrás José Manuel Cazón. Él le adelanta. Por cierto, Octopus ahora mismo caería fuera del playoff, Jorge. Sí, a un punto. Entre Javi Tomé, Iván y Barto. Se tira Javi Tomé en la 1. Ahí es muy complicado. Lo va a adelantar el piloto de Black Eagles para colocarse quinto. Aunque aguantan ahí en un paralelo muy bonito en la 2, camino de la 3. Los chicos de Black Eagles y Hispania. Que no se están jugando mucho, Jorge. Pero viene por detrás Fran Castillo y de Escudería Madrid. Arturo Amro, que sí que se están jugando cosas. Sí, que se están pegando. Sí, sí, sí. Y viene para doblar ya Iván. Se ha tranquilizado todo un poco. Aunque aquí no tanto. Mira, Alberto Torres pegadísimo. Ahora mismo a Alejandro Codina viene doblando ahora al piloto del Neki, Iván. Y al fondo aparece Josuso Laburen de Escudería Madrid. Mira cómo se tira Fran Castillo con todo. Ahí al interior para seguir la estela del GTE. Le ha asustado al de Hispania. Ojito en la 6, que lo tiene. Se tira por fuera en la 7, Fran Castillo intentando sacarle las cosquillas. Ahí va Iván Ibarzo, no va a poder. ¡Lo pierde Iván! Lo ha controlado, pero Fran Castillo se va a colocar sexto. Alargas en la salida de la 7. Lo ha perdido Iván Ibarzo. Y ojo porque esto hace que Sony viva un poco más tranquilo en esa zona del play. ¡Cuidado! El piloto de Octopus entrando en la curva número 9 del doblaje del GTE. Ha sido cuanto menos ajustadito Iván Ibarzo. Fíjate porque creo que su propio compi de equipo le ha ayudado. ¡Uy! ¡Yo, yo, yo, yo! Aquí va a haber cosas de las que hablar. ¡Uy! Ha salido muy mal de la 15. Estefan y le coge el interior a José Manuel que se coloca tercero. José Manuel tercero. La diferencia entre Carbono y Escudería más que. Que se va a los 7 puntos. A Miguel Alcalde que se tira con todo en la 4. Aunque hoy no queda... Mira, y la asusta. La asusta. Se ha ido largo. ¡Se ha ido largo! ¡Se ha ido largo! Albert Molinero que se coloca cuarto. Miguel Alcalde recupera la tercera posición. Y parada por elante. Alberto Torres. Alberto Torres, sí. Alberto Torres realizando la parada. Ahí está. Ahí está. Parando el líder de los GT4 como nos comenta Jorge Alejandro Codina. Paran también todos. Paran todos los GT4. Ha parado Miguel Ángel Alcalde. Albert Molinero. Y al fondo vemos la lucha de Frank Castillo que ha adelantado a Javi Tomé en la parada. Frank Castillo se coloca quinto y adelanta a Javi Tomé, si no me equivoco, en la parada. Sí, algún problema ha tenido Javi Tomé porque ha perdido dos posiciones en total. Sí. No, ha perdido una, ¿no? Ah, no, claro, porque estaba por Alberto. Perdón. Ahí lo tenemos, el adelantamiento de José Manuel Cazón. Que se tiraba al interior en la última curva, bueno, en la chicane. Y adelantaba Ismael para colocarse segundo. Vamos a ver la parada de José Manuel Cazón. Larga, ¿eh? Muy, muy larga. Y entrando ya los líderes, ¿eh? Es última vez, sí. La grande sale José Manuel Cazón. ¿Dónde se sale el perfecto? Pues José Manuel Cazón estoy buscándole. Ismael Aviv, no, la parada de Ismael, muy larga. 14-15, muy larga. Sale Estefan Civecas por delante. Ojo con esto. Cronos mucho tiempo parado. Cronos mucho tiempo parado. Jorge, ojo con esto, ¿eh? Ya, pero pierde una barbaridad. Sale quinto, ¿eh? No, no, pierde posición con José Rafael Liguez. Está sexto ahora mismo. Drama para Cronos ahora mismo, Jorge. Sanción, nos dicen. Sanción, sanción. Sanción al entrar. Al entrar. Esto prácticamente condena a Cronos, ¿eh? Sí. Estaba el piloto de Sode doblando al GT4 de VSR. Y lo ha aprovechado muy bien Ismael, que por fuera en la curva número 9 se ha colocado quinto. Bueno. Bueno, pues ahí está Moncho Gambilla pasando por meta victoria para el piloto de escudería. Más que no, intentaron hasta el final. Pero Carbono también hizo una muy, muy buena carrera. Pasan también por detrás. Pues José Manuel Cazón que queda segundo. Y Alejandro Codina que gana la categoría de GT4. Alberto Torres pasa y queda segundo en la categoría GT4. Y Miguel Alcalde tercero en esta categoría GT4 con Estefan Civeira que aparece por ahí. Tercero en la categoría GT. Han entrado todos muy contentos. Prácticamente no nos han dado tiempo a verlos. Prácticamente no nos han dado tiempo a verlos.